Miro a la pantalla y no digo a lo tele, loco de remateli, bimbaloteli, el cuello quemado, derrima los TV, sus letras están procesadas con leberio. Muchísimo, ¿no? Boom Barrio, haciendo una fácil analogía de la oración, supongo que Boom Bap y Barrio de Barrio, ¿no? El Boom Bap del barrio, el Boom Barrio. A ver, no es muy difícil, creo que va por ese lado. No creo que sea Boom Barrio de que explotar el barrio, ¿no? Boom Barrio. Creo que va del lado del Boom Bap. Es la canción que salió el 26 de febrero de 2021 y que tiene casi 7 millones, ok. Tenemos una canción bastante, bastante actual. El beat de Macro D, bro, le mandamos un gran saludo ahí a Macro D en la casa. Y, bueno, después tenemos acá mucha gente que está laburando también, que seguramente van a salir en los créditos y demás. Y, bueno, claramente grabación, edición y mezcla de Chiste en sí, porque es una persona de otro universo que hace todo, hace todo bien. No puede hacer todo bien, es increíble cómo hace todo bien. Antes de ir con la reacción te quiero contar también que estoy planeando hacer un gran Discord para artistas, filmmakers, beatmakers, editores gráficos. Quiero hacer una gran comunidad de Discord donde la gente pueda laburar entre ellos y, bueno, a la vez puedan venir justamente productores, como te digo, y artistas también a poder laburar y dejar ahí sus muestras. Vamos a armar algo copado, queremos llevar el level de las reacciones a otro lado, acordate de eso. Ahora sí, amigos, vamos con Boom Barrio de una. A ver qué onda con esto, bro. Ok. Ya me gustó mucho, me gustó mucho el outfit. Ahí el pañuelo, el pañuelo amarillo con la campera amarilla con verde. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con esto. Oh. Voy a tomar un remate, que es verde también, por cierto. Vengo de otro mundo, ok. Para Ero, la floría. Uh. Uh. No, no, ya, ya me sé. A ver, decime que hay subtítulos. Vamos a activar los subtítulos. Uh. No. ¿Qué es ese beat, amigo? Amigo, no, 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 perdón. Pero este beat ya te hace mover la cabeza sin escuchar nada, ni una mínima frase. Oh. Discos ahí, grafitis, breakdance. Oh. Dale, entras, chiste. Entras, hacerme el aguante, entras una vez. A ver. Uh. Oh. 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 Lo que por dentro es negro que te propone es contenirlo blanco. Che, no, no está loco este tipo. Este tipo está totalmente loco. Activo los subtítulos, pero creo que están automáticamente generados. Entonces, me van a tirar data que no es la que está sonando. Vamos a hacerlo sin subtítulos. Están yotar con lo fue la de la banca, aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con contenido franco. Ya lo competimos tanto, lo que por dentro es negro que te propones contenirlo blanco. Corazón de indio campo, somos todos primo hermano, ya no escribo mambo, activo, lipo, campo, invocando el hippo al matro. Un noble niño, el torrepino, por el torbetino, con el objetivo claro. Sé qué hacer, impedir calzarroba nul, lo sé qué hacer. Si el descartable cardenadre de la quiere vender, el pueblo defiende de frente. No, no, este tipo está loco, gente. Este tipo está loco. O sea, yo siempre digo lo mismo en las reacciones de Chiste, que es lo que veo que hacen en la mayoría de sus canciones. Más que nada es de su nueva etapa, ¿no? Ya vimos la entrevista de la Junta, vimos que Chiste hizo un gran cambio en su vida. Es increíble. Bueno, el nivel de rapeo, ni hablar, ni hablar de técnicas, de todo. De información, de mensaje oculto que llevan entre líneas. Pero las partes melódicas de los estribillos son buenísimas. Miren cómo rompe la voz acá. ¿El te puedo afirmar? Que para mí son panas que mantengo con cariño. Si mantengo el corazón y la imaginación de un niño, dijo, está loco, está loco, está loco, está loco, está loco, está loco. Me gusta porque es una persona, me voy a subir un mate, que más allá de que maneja un léxico muy copado, hay muchas barras que mete que son muy buenas, que están construidas con palabras, por así decirlo, sencillas, ¿no? Pero que están muy bien armadas, muy bien armadas. Pará, 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 pará. ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte a mi canal de música. Dale, dale, dale. Por acá, te lo dejo. Te espero. ¿Ya está? Listo. Seguimos con la reacción. Que para mí son panas que recuerdo con cariño. Si mantengo el corazón e imaginación del niño. Subo tus distintas ratas. ¡Uh! De la misma alcantarilla. Y así más grande se hace el came, jame, ja, el jamelín. Que nadie trata de manipularte, ya te advertí. Que puedo dejarlo mal si no sabes. Egu, 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 egu. Ahí, el de la rata de la alcantarilla y de jame, jame, ja y de jamelín, ¿no? El flautista de jamelín, supongo. Que manejaba a las ratas, justamente. Creo que va de ese lado. Che, muy buena y muy innovadora la toma con el láser verde, ¿eh? Está increíble. Está increíble eso. Está loco. Está loco. Vos sabés que yo hace unos años. Estuve dos años y medio bailando breakdance en su momento. Ahí como del 2017 al 2019, más o menos. 2016, 2018. Y esta sería una canción que pondría sí o sí para bailar. Literal, es muy rapera esta canción. Es muy rapera. Me re gustaría bailar esta canción si yo estuviese bailando breakdance hoy en día. O sea, buenos cortes, buenos flow, la parte melódica. Te re da para eso. Incluso, bueno, vemos a Chiste ahí tirándose unos pasos. Los que claramente están muy motivados por eso, ¿no? También, bueno, como dijo en su tema de la pronoia. Entreno mi cuerpo. Así después sigo de B-boy, si no me equivoco, dijo, ¿no? O de break. No me acuerdo bien cuál es el término que había usado. Pero, nada, se le nota que lo tiene. Se le nota que lo tiene. Tiene todo, tiene todo. Yo siento que Chiste MC es una persona que, más allá de que, a ver, suponete que solamente es una persona que rapea y que lo hace genial. Buenísimo, buenísimo. Nadie le va a quitar el mérito. Pero el hecho también de que baile, el hecho también de que pinte, el hecho también de que esté muy metido en la producción de sus temas. Y se note que es una persona que se autogestiona muy bien, que es muy autodidacta. Es al menos lo que me transmite a mí, ¿no? Todo ese hecho y toda su transformación te hace sentir que es una persona muy, muy hip-hop. Demasiado hip-hop. Pero demasiado hip-hop. Me hicieron parte de algo grande. Te puedo afirmar. Ven, hay algo más allá. Que quiero que vea. Don't you, bro, full respect me. Don't you, the earth full respect. ¡Qué buen beat, boludo! ¡Uh! Y un solo de saxo, para terminar. No, no, estás loco este tipo. ¡Oh, ey! Mirá ese Free, papá. Mirá ese Free. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y no me acuerdo bien el nombre hoy en día. No me acuerdo bien el nombre hoy en día. Pero tiene el punto de apoyo, mano, mano, cabeza y el codo en la cadera. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ja, ja! ¡Qué bien, boludo! ¡Boom barrio! ¡Ja, ja! ¡Qué temón, amigo! ¡Qué temón! ¡Ok, ok, ok! Ya me estaba por despedir yo. Ya me estaba por despedir. También tenemos la bandera acá. Corríjanme, pero bueno, es una bandera mapuche, supongo, ¿no? También, bueno, ahora un poco eso ahí, lo del estribillo y demás. Perdón por la ignorancia, gente. Perdón por la ignorancia. Felipe Cárcamo y Chiste en sí. Macro D. A ver si conozco a alguien más de acá de las personas. Bueno, supongo que... Montaje, Chiste en sí. ¿Cómo que montaje, Chiste en sí? ¿Cómo que montaje, Chiste en sí? O sea, ¿él también hizo el montaje del video? Digamos, la selección de tomas una tras de otra. Yo no lo puedo creer. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado esto? Los sponsors, bro. Olvidate. Che, no, 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 no. Ahí la intro de nuevo. Qué timón, boludo. Qué timón. Jate, joder. Este tipo está loco. Este tipo está totalmente loco. Bueno, amigos, estábamos escuchando Boom Barrio de Chiste MC. Ahí, de a poquito, me estoy poniendo pillo, ¿no? Con lo que vendría a ser el rap de Chile. Sé que todavía me falta mucha gente. Gente, bueno, movimiento original. Me falta portavoz, bugaceta, lo sé. Lo estoy teniendo presente. Pero bueno, estamos un poco más, ¿no? Descubriendo lo que es Chiste en sí. La verdad que es un artista que yo hace tres semanas no conocía. Y me siento bastante mal por eso. Porque la rompe toda. La rompe toda totalmente. Y debo reconocer que si yo bien estoy en una etapa en la que no estoy escuchando rap hoy en día en mi vida. Chiste en sí me devolvió eso. Me dieron ganas de volver a escuchar rap. Al menos sus canciones y canciones de sus colegas y demás. Porque me... Nada, me... Está loco. Está loco. O sea, está loco lo que dice, lo que dice. El flow con lo que lo dice. Los beats también que selecciona ahí. O sea, se nota muchísimo. Como digo, este beat, aparte de ser un beat muy bueno para rapear. Es un beat muy, muy rapero para bailar también. Y me... Nada, me moviliza. Ok, estoy viendo acá en la descripción que está la letra. Perfecto. Perfecto. Después tendría que chequearla un poco ahí. Porque seguramente hay muchas partes que no escuché. Recuerden ustedes que, bueno, que más allá de que ya escuchamos algunas canciones de chiste. Todavía estoy un poco nuevo en las canciones de chiste. Y seguramente hay partes o barras que voy a terminar de cazar a segunda o a tercera escucha de las canciones. Sin más dilación, amigos, comenten que leo todos los comentarios. Denle like al video. Síganme en Instagram. Suscríbanse al canal de reacciones. Pero sobre todo a mi canal de música que está flotando por acá. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau, chau. Yo no soy pirata, pero veo cada loro. O me hundo con mi barco o quizás me muero solo. Estoy entrando por tu oído para salir por tus poros. Descabrí tu corazón y me llamaste Favaloro. Tatué mi piel.